Casillas ya se ha visto que el otro portero era mejor que Casillas. No tiene dolor de frente, no te preocupes. Yo le conozco perfectamente bien. Es un tío sin ninguna... Vamos, es muy corto. Y además se le nota cuando se lleva mejor lo peor con su novia, se le nota. Está ausente. Es una cosa que te ves como un niño pequeño. Es como un perrito faldero. Es como un monigote. Es una cosa de infantil. Yo tengo, como la gente no lo sabe, yo tengo muy buena relación con él. Yo no sé que a mí me quedé gordo. Lo que pasa es que creo que es un tío que si hubiera puesto más de sí, es el número uno seguro. Porque tiene unas condiciones espectaculares a pesar de que le falten unos poquitos centímetros. Pero bueno, yo te cuento el tema del partido donde jugábamos la liga contra el Barcelona. ¿Te acuerdas? Aquel que ganamos 4-2, ¿no? Pues era el viernes, llega tarde al entrenamiento. Eso es que todo lo aplauden y no sé qué. Gracias a él, Bernabé. O tuve la mala suerte que ya estaba ahí. Venía de hablar con su novia, macho. Habían tenido la discusión y la tarde. Es una cosa con chiste. Gracias. ¡Gracias!